En esta oportunidad vamos a hablar de la resolución que acaba de dictar el Tribunal Constitucional mediante la cual se crea un sistema de supervisión de cumplimiento de las sentencias que este máximo organismo ha dictado. La resolución administrativa comienza recordando que el Tribunal Constitucional es autónomo, independiente y que se regula únicamente por lo dispuesto en la Constitución y en su ley orgánica. Va avanzando y recuerda que si bien las normas procesales establecen que es el juez donde se comenzó la demanda el que la ejecuta, a esta instancia le compete verificar si realmente se están satisfaciendo los requerimientos que dispuso al dictar una demanda cuando declaró en un determinado proceso que existía una situación de inconstitucionalidad o de protección especial. Entonces, como el Tribunal va a considerar que todos los funcionarios públicos y los ciudadanos peruanos tenemos que respetar sus prescripciones, crea este sistema de supervisión que preside el Pleno del Organismo Constitucional y está integrado por siete asesores. ¿Qué cosa es lo que se tiene que hacer? Tienen que establecer cuáles son los objetos respecto de los cuales van a realizar este procedimiento de supervisión para ver si es que las más diferentes instancias cumplieron con cada una de las prescripciones dictadas en la sentencia y sustentan esta decisión por cuanto consideran que conforman nuestras leyes, todos los funcionarios están obligados a cumplir con sus prescripciones. Hasta allí, me parece que todos estamos absolutamente de acuerdo porque uno de los grandes problemas que tenemos en el país es la falta de ejecución o cumplimiento de las sentencias. En consecuencia, hace falta tener algún tipo de decisión o acción por parte del sistema judicial correspondiente o en este caso por parte del sistema constitucional. Sin embargo, desde mi punto de vista, la creación de este sistema presenta algunos problemas tanto de carácter constitucional como de carácter legal. El primero es que la Constitución establece cuáles son los casos y las materias que conoce el Tribunal Constitucional y establece una reserva de ley para que la ejecución de la sentencia la ejecute el juez que conoció de la demanda. Con esta resolución administrativa, que tiene un rango normativo bastante inferior, desde mi punto de vista se está ampliando la competencia procesal del Tribunal para procesos respecto de los cuales no cuenta con una competencia establecida ni en su ley orgánica y menos en la Constitución. El segundo aspecto es que en principio las personas obligadas a cumplir son aquellas que han intervenido en un proceso y dentro de uno de protección constitucional se van a establecer quiénes son las autoridades o las instancias que generaron la vulneración y estas son las que tienen que responder. En ese tipo de procesos se pueden establecer algunas medidas de no repetición o algunas medidas de prevención, cómo generar condiciones respectivas para cumplimiento por parte del Estado. Sin embargo, en este proceso se prevé que en el momento de la supervisión se va a convocar no solamente al juez que está viendo este caso o a las personas interesadas, sino también que se va a convocar a todas aquellas autoridades que se consideran involucradas en el cumplimiento, hayan sido o no parte de la discusión o de la controversia constitucional, todo lo cual genera una modificación en lo que es un proceso de ejecución de sentencias. Para poder hacer efectiva la supervisión, el Tribunal va a convocar a una audiencia donde las partes involucradas y los actores estatales que estén también vinculados al proceso tienen que ir a sustentar. ¿Y en base a qué? Si ya no hay proceso. Si cuando termina el proceso es con la nación de la sentencia que dicta el Tribunal Constitucional. ¿Sobre qué base, sobre qué procedimiento es que se va a llevar a cabo este novísimo proceso de supervisión? Todos estamos de acuerdo con que hay que cumplir las sentencias, reitero, pero me parece debemos de cuidar las formas y mantener siempre ese respeto de la regla de derecho o el Estado de derecho para que cuando pretendamos innovar, estas decisiones se enmarquen dentro del adecuado control y regulación de carácter constitucional. Para mí, esta norma que incluso pretende generar sanciones o responsabilidades de tipo personal puede ser objeto de muchos cuestionamientos y de repente los efectos que se quieren lograr de cumplimiento se entrampen con algún tipo de cuestionamiento por la supervisión que está realizando el Tribunal. Considero que para cumplir con los objetivos de supervisión y esencialmente el cumplimiento de las sentencias en materia constitucional, el Tribunal Constitucional debió de haber articulado con la Defensoría del Pueblo que sí tiene una facultad constitucional que le permite supervisar y convocar directamente a todos los funcionarios para que le expliquen dónde está el nivel de cumplimiento en determinado tipo de situaciones que han sido observadas o en su defecto establecer un sistema de supervisión únicamente respecto del sistema jurisdiccional peruano. Pero esta creación de un procedimiento para convocar autoridades a las partes en un proceso que no existe realmente considero que configura una trasgresión de nuestra norma constitucional valga la redundancia. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Hasta luego.